hola mi gente quien anda por acá buenas buenas aquí estoy otra vez bueno ahorita vamos a arreglar maleta quien me quiere acompañar arreglando maleta les voy a mostrar mi maleta vamos a hacer que todos se quita las para acá atrás a ver quien anda por acá aquí está mi maleta se los quiero mostrar todavía tiene el precio sé que lo voy a acercar aquí a mí porque así no los puedo ver yo los quiero ver quiero ver quien anda por acá baltazar lucas hola dice hola princesita fuentes hola vamos a hacer nuestra maleta bueno lo más importante es llevar pues la ropa tú siempre guapa yo siempre guapa nunca en guapa este bueno yo pensaba llevar estos pantalones que son bien suavecitos son de estos negros pegaditos pues es lo más cómodo que hay entonces esto es lo que voy a llevar hoy es viernes pues ya estoy viernes y mañana sábado y domingo ya pues con eso va no necesito ya muchas cosas para dos pantalones de estos necesito bueno voy a llevar otro por si acaso pero no tengo otro pegadito o sea tendría que llevar un jeans la verdad yo no quería llevar el jeans porque quería estar cómoda y ahora no quiero llevar un pantalón rojo tampoco este es un pantaloncito viejo muy viejo viejo que ya se ve blanco pero bien cómodo lo voy a llevar lo voy a llevar lo voy a llevar entonces ya tengo mis tres pantaloncitos y aquí tengo las blusas estas playeras me las prestaron si porque ya no me dio tiempo comprar o agarrar el uniforme entonces pues mi querida erika me las presto entonces aquí esta dice que es L me va a quedar grandota pero no importa o sea es una cosa que vayamos uniformadas ustedes entonces esta dice que esta es la que hay que usar hoy este día y coles me veo bien pálida en este vídeo mi gente es la luz de mi ipad perdón también se ve muy pálido es muy berry berry a ver si nos ha ido un poquito la luz ahí porque igual nos vemos paredes si igual nos vemos bueno esta playera ah ok 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 traen sus lobos pues yo lo sabía traen sus lobos traen sus lobos vamos a ver esta que dice ah este este las voy a lavar y las voy a entregar otra vez que no son mías este perfecto perfecto bueno entonces este es el el de hoy este es el uniforme de hoy verdad pero es L me va a quedar grande pero ya les dije no me importa la cosa que ande yo bien machada con los demás solo ustedes saben que estas playeras me las prestaron y como ustedes siempre saben guardar mi secreto no se lo van a decir a nadie queda entre nos estas playeras son prestadas ahi esta voy a acomodar aqui y yo no se que tanto llevarian ustedes cuando van de viaje pero esto es lo que llevo yo primero mi ropa segundo mi cobija obvio mira mi cobijita asi mi cobijita despues de esto aqui llevo una cosa donde voy a poner ahm algunas mentas o asi verdad me voy a llevar dos pares de zapatos por cualquier cosa familia costa porque dijo ja 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 que no me van a decir a nadie nuestro secreto verdad ok vamos a llevar dos pares de zapatos por si acaso porque pues es mejor llevar uno extra por pues les digo puede pasar cualquier cosa vamos a llevar un par de tenis lo vamos a poner por aqui creo que los zapatos van aqui en este lado de la maleta ahi esta acaban dentro ahi este obviamente mi otras cosas personales que no lo voy a poner aqui ya esta yo sola aqui en privado luiz gracias por las estrellas que lindo bueno me voy a llevar un suetercito por si hace frio porque ahorita no hace frio pero por si acaso verdad porque a veces pasa que hay no mucho frio y uno ahi este sin sueter verdad aqui hay este tengo uno que esta mas calentito pero creo que con este es suficiente porque no esta tan frio aqui tengo un sueter no tan grueso esta medio 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 así me tapa bien lo voy a llevar no se acaso verdad mi suetercito voy a llevar una almohada con la que me voy a dormir mi playeron y asi para andar yo bien pipiris nice me voy a llevar esta y tengo uno de esos pantaloncitos eh como chiquitos pero cómodos miren para dormir asi bien pipiris nice con estos pantaloncitos chiquitos no se como se llaman asi ya esta mi playeron asi para dormir verdad a dormir que mas llevarian ustedes opinenme opinenme eh me voy a llevar mi maquillaje obvio como estan como que me siento sola estan aqui a ver quiero saber que estan aqui hagan bulla hagan algo mi gente los veo hay como que solo esto vamos a ver si estamos si estamos en vivo si estamos en vivo mire que estoy viendo algo aqui feo a ustedes alguien me escribió en que video en el video de anterior dice me dice india me dijo india pues si soy soy indigena que tiene pero quiero saber quien esta aqui porque yo no veo no veo bulla hagan bulla 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 a ver hola saludos de guatemala vero gomes y loida loida de leon no se lo olvide los aminda morelos si eso ahorita me lo hasta lo voy a poner espereme espereme no se preocupe leticia roxana aqui si veo que si hay movimiento pero es que en mi ipad no estoy viendo movimiento por eso dije ay como que estoy hablando solo y dile con orgullo claro que si yo creo que se nota mi altura me delata mi hablada me delata es que uno no puede esconder de donde viene osea siempre se van a dar cuenta de donde somos de donde venimos ok bueno ya tengo esto voy a llevar mi maquillaje me esperan un ratito no se vayan vamos a ver que tanto me podria yo llevar lo bueno es que ya no voy a llevar lo de mi ceja eso es lo bueno la crema para la cara y para el pelo verdad este este esto esto mis brochas el perfume que no se nos olvide el peine aquí el lápiz un tinta labio verdad para que andemos ahí para las cejas este para las axilas este para el pelo también esto voy a llevar un par de pestañas por si acaso ahorita les voy a mostrar todo lo que estoy llevando mi desmaquillante que tengo que llevar mi colgate mi cerquillo que no tengo que llevar a ver ahorita voy a ver si lleve todo mi colgate este es mi desmaquillante con esto me lavo la cara todas las noches bueno esta en la bolsa mi gente rachel y rebeca me traes una bolsa mi amor por favor entonces vamos a llevar esto vamos a ponerle una bolsa porque se me puede regar aquí voy a llevar mi perfume mi jimichu mi jimichu 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 me lo voy a llevar un par de pestañas ahí para las que me preguntan cuál es la pestaña es esta la pestaña que dice gracias mi amor esta está muy linda esta pestaña es la número 259 259 ahí de esta marca voy a llevar una nueva por si acaso voy a poner esto acá esto no se lo olvide esto acá mis chanclas porque cuando uno se sale de bañarse este pues el piso está frío voy a llevar un par de chanclas este rebequita traeme otra bolsa mi amor porfa voy a llevar un par de chanclas mi gente porque así para que no sea frío eh yo creo que es todo eh ay y esta cosa para el pelo para que se mantenga el pelo suave esto de bañarnos aquí llevo yo mi también otra cosa para el pelo llevo este para las axilas verdad llevo aquí ya en la brocha gracias mi amor thank you very much thank you thank you thank you ya no me dio tiempo hacer la 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 mi maleta ya estaba ocupada ustedes listo quiero asegurarme de que llevo todo la la crema ya la lleve después de crema me he hecho esta cosa después va el maquillaje a ver la brocha después va el que hace esta chiquita línea eh sería esta después ya tengo todo y mi rubor esta mi rubor esta mi rubor la brocha del rubor esta aquí pinta labios lápiz pega pega dijera la chica no todo creo que ya lleve todo ay para que no se me olvide nada porque luego estoy allá y digo ay se me olvidó una cosa ojalá que no eh listo listo que más que más que llevarían ustedes si se van de viaje que llevarían aquí en guatemala el jimichó cuesta cuesta mil trescientos cincuenta que chales de verdad cuánto es eso en dólares como doscientos dólares creo que allá está más caro que acá entonces pero es bueno o sea vale la pena la verdad vale la pena bueno me lleve esto me voy a dar mis cosas personales que también ocupo dos par de calcetas verdad por si se ocupa porque no se moja y así a ver vamos a ver a ver vamos a llevar unos brasieres también eh algo que nos quede cómodo que no nos va a estar ahí como que irritando verdad siempre llevar cosas cómodas es bien bonito llevo este otro por si acaso voy a llevar otro bueno esto lo voy a poner aparte abajo de mi cobija ahí listo ahí está me voy a llevar un gancho por si acaso se ocupa ya llevo mi peine y mi otro ganchito verdad por si acaso por si acaso alguien me dice Vero no tienes un gancho que me prestes pues aquí llevo uno saludos de San Marcos hola Brendi Gómez como esta saluditos mamita bueno yo creo que es todo voy con esta playera que al rato me la pongo y esto no necesito llevarlo honestamente porque no voy a comprar nada este ok pero si voy a sacar algo en esta mi ay donde lo deje esa cosita que aquí porque en caso verdad que se ocupe pero esto lo voy a dejar yo lo único que necesito es llevar voy a agarrar un poco de efectivo en casa verdad porque no voy a estar ahí comprando lo único que voy a agarrar tengo un poquito aquí de efectivo lo voy a poner aquí cualquier emergencia ya dijera tarjeta no necesito llevar identificación no necesito llevar no necesito llevar eso si no necesito llevar eso si acaso esta tarjeta no se será me llevo una tarjeta o si acaso me pierdo en la montaña jajaja pero en realidad no es necesario pero por si acaso no voy a llevar cargador de teléfono porque no vamos a usar teléfono allá ni ipad ni nada esto tengo que llevar esto por si acaso alguien me dice este no se se acerca uno a alguien con un chicle de menta es bueno siempre es inteligente andar uno de estos porque pues a veces uno no ha comido y si tiene mal aliento lo que sea esto es muy bueno eso tiene que ir en esta mochila y esto pues lo voy a poner aquí en mi cintura me voy a poner la playera con ustedes para que vean como me va a quedar la playera es decir que me va a quedar grande hasta me la pongo con ustedes ya para que vean como me voy a andar yo así bien muy formada espérenme les digo no se van ahorita les voy a mostrar los chuchitos ya ya están ya los vamos a apagar hasta les voy a mostrar todo lo que ya cocinamos este estaba bien y yo lo puse al revés parado dice porque parado no entendí esa cosa va parado o porque dijo parado vamos a ver porque yo no voy a ir con esta blusa blanca así tengo que ir con el uniforme que lo que voy a enseñar el detalle es que el uniforme es grande ejeje jejejeje así esta el uniforme mi género esta grande porque es L ay caray caray entonces lo que puedo hacer aquí es doblarlo y quisiera decirles que le paso la máquina es prestado esta playera la tengo que regresar después de usarla entonces no puedo hola dice Luz Peña hola mamita buenas bienvenida bueno lo que puedo hacer aquí es esto hay que hacer algo al respecto mi gente se acuerdan del gancho que metí aquí lo voy a agarrar de los lados la voy a agarrar de los lados para ahí ese gancho lo metí en otro lado no, no sino con esto como yo me voy a poner esto a la cintura como me voy a poner esto así esto va a ser mi cintura no necesito amarrar la playera así parece vestido en mí esta blusa esta playera parece un vestido en mí como me ven ahí me ven bien como me veo bonita bonita o no bonita que más podemos agarrar de aquí nada esta mochila no la voy a llevar esta la voy a dejar bueno voy a echarme un poco de perfume por si se me olvida después ¿verdad? por si alguien llega un abrazo Belito pues ahí está y huele rico riquísimo riquísimo entonces ya está nuestra maleta maleta lista ahora sí les quiero mostrar les quiero mostrar como vamos con los chuchitos se te ve muy bien ahorita les quiero mostrar los chuchitos espérenme un momento ahí está Belito ya apague los canales ya están yo los apague nada más ahorita ok yo creo y el acolito no quiere el vida apenas anda ahí que quiere quiere y no quiere quiere y no quiere ajá ¿sí? ay que sí que no que sí que no mirelo y ya lo voy a parar ahí está el apelito ¿lo pasa? sí, si quiere ahí está grabando sí estoy en vivo ajá estamos en vivo es que les quería mostrar cómo quedaron los chuchitos aquí ya mi gente los chuchitos ya salieron ahí está ya se cosieron ahora vamos ahí está chuchitos y aquí están este esto es el ¿saben qué? les quiero decir algo les quiero decir algo mi gente que terminamos haciendo el atol de plátano porque estos rellenitos no este plátano ya estaba maduro yo siento que no iba a salir bien como hubiera querido entonces este lejos aquí en atolito de plátano que por cierto si usted no lo ha probado queda delicioso tengo la receta en mi canal de youtube de cómo se hace el atol de plátano por si les pasa lo mismo por si se les pasa el el tiempo del plátano ¿verdad? lo pueden hacer así en atol vamos a esperar vamos a esperar otro poquito esto tiene que como que hervir otro poquito bueno hasta si les voy a mostrar cómo me veo así con esta es que les estaba diciendo que me vi cómo me quedó la porque esta es una L esta es una playera L y me queda bien grande está bien qué bonita o vienen grandes no es que no había de mi tamaño esto es prestado no pero está bien yo ve que tuvieron la talla ¿verdad? yo dije a mí me gustan usar camisas flojas así súper cómodas dije yo te voy a dar una L pero no mejor M para que o sea dije M pues M es mi tamaño pero dije hubiera ganado una L porque me gustan flojas pero creo que si van a quedar así naturalmente flojas pues aunque sea M pero no me importa no me importa la playera no me importa el monte si la hice no me importa si la cosa que tengo mi uniforme es lo que cuentan bueno mi gente ah caray veo que si les gustan los chuchitos ni de cuánta gente llevo por los chuchitos ¿quieren un chucho? ustedes nunca han probado los chuchitos ¿verdad? yo no les voy a dar uno para que lo prueben ahorita tan rico oye ¿te gusta el café? yo quiero tomar café ¿todos? 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 hasta la chiquita luego dice mami quiero un café con pan ¿sí? mi sobrina se pone con su o sea con un traguito que es que yo yo estaba tomando una bebida era un café pero yo no sabía que era café y fue le he hecho el trago al ratito corre 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 yo quiero más de eso la despertó el gran no mis hijos están acostumbrados todos toman café todos toman café bueno mi gente me voy gracias por acompañarme ya hicimos la maleta ya nada más ok yo creo que me despido hoy sí no voy a grabar mañana nos vemos hasta el domingo mi gente cuídense mucho pórtese bien yo estoy muy contenta de poder ir al destino yo expecto cosas muy buenas yo creo que todos los días se aprende algo nuevo y yo sé que voy a tener una experiencia quizás diferente a las otras que he tenido porque siempre se aprende ¿por qué? porque son otras personas es otro lugar es otro ambiente siempre hay algo nuevo que aprender este yo estoy a la no sé cómo se dice a lo que me pongan a hacer o sea si me dicen voy a limpiar los baños yo limpio los baños preparo el café yo preparo el café lo que me pongan a hacer yo estoy yo estoy lista la verdad entonces este nada los voy a dejar normalmente vamos a ir en unas cabañas ahí es donde va a ser el retiro ok entonces no me van a ver mañana a las personas que estaban siguiendo el paso a paso de las cejas este es el día 2 así va se ve bien el día 2 así va no les voy a poder tener el día 3 porque no voy a tener teléfono pero no voy a llevar teléfono no pero tomaré una foto y para el domingo el lunes les enseño se los muestro el día 3 verdad entonces no nos vamos a ver mañana mi gente porque se ve los voy a extrañar los voy a extrañar pero café para niños no mucho café no en esta familia todos tomamos café no el café no hace daño este yo tomaba café desde niña y no soy tan imperativo en la pacha usted el café el café si pues ahí le echaron café a un café y a todo madre mi gente los quiero mucho adiós ahí nos cuentas y luego les voy a contar cómo les voy a contar